Mi gente, resulta que hace poco participé en el directo de una página llamada Music Mazatlán Les cuento que es muy recomendada la página porque yo le gané un pvp Y por ganarle solamente un pvp gané 500 diamantes Imagínense, con eso pude ahí girar algunos eventos de Free Fire Aunque no gané nada, lastimosamente, pero igual cumplieron con los 500 diamantes Así que yo les recomiendo porque hace directo absolutamente todos los días Por lo que me he dado cuenta Así que muchachos vayan de mi parte y participen y ganense sus diamantes Pueden con él, diviértanse un poco y me dicen que tal les fue, ok? Aquí abajo en la descripción les estaré dejando el link directo a su canal Así que mucha suerte muchachos Hola que tal amigos, como están? Ya saben, espero que muy bien por supuesto Hoy tenemos un video interesante, como ya vieron en la descripción Y de informarles que este video es de ustedes Ya que en la encuesta que realizamos hace poco en comunidad Lo más votado fue este video Así que aquí estamos para complacerlos Hoy les traigo los bugs más graciosos de Free Fire O mejor serían los bugs menos esperados Ya que algunos ocurren sin que te lo esperes O la verdad no sé, ponganle ustedes un tema interesante O un título interesante Ya les voy aclarando que estos bugs son bastante irrelevantes Ya que no vienen al caso como los nuevos que hay ahora Pero sí son bastante interesantes y son graciosos Ahora sí creo que ya me entendiste un poco mejor Y una vez explicado todo esto de forma bonita Vamos con la intro Empecemos bien este top con un bug que muy pocos deben de recordar Ya que es bastante viejo y créanme Era demasiado raro pero muy gracioso Estoy hablando de un bug que era más o menos por el evento del mundial del 2018 Y bueno, se trata que cuando a ti te tumbaban Tus compañeros no podían revivirte Por más que lo intenten, no podían revivirte Se supone que era un bug Porque me imagino que el juego ha de haber entendido Que simplemente te bajaron vida y que seguías vivo Pero en realidad en el juego se veía que estabas tumbado Tú podías gatear absolutamente desde una skin del mapa hasta la otra skin del mapa Y no te morías Simplemente pasabas gateando todo el tiempo Ahora, si llegaba un enemigo y te remataba Simplemente te morías Pero el juego te daba a entender que estabas tumbado O sea, era tan difícil de entenderlo Pero a la vez tan gracioso Y la única solución que le encontramos a este bug, me acuerdo Era que simplemente tenían que explotarte con algún barril O poner un carro al lado tuyo y explotarlo Les digo porque con esa vaina solucionamos este bug Con mis compañeros Nos ocurrió más de tres veces Y recién a la tercera vez nos dimos cuenta Que la única forma de solucionar esto Era explotando un barril al lado de la persona que estaba tumbada O si no, explotando un carro Así de fácil y sencillo La verdad, como les digo, era bastante raro Pero a la vez era bastante gracioso Ver un compañero tumbado Y ver que no podías revivirlo Era gracioso Aparte de que podías verlo gatear todo el mapa Como mascota y como tu perrito, imagínate Era bastante, bastante chévere este bug El bug que les voy a hablar ahora Es bastante viejo Pero sigue ocurriendo en la actualidad Aunque lleno tanto como antes Porque antes era peor, créanme Y si te ocurre en la actualidad Pues tienes que tener mala suerte, ¿verdad? Como ya les comenté Ocurría bastante a los inicios del juego Por las texturas Y por qué no era tan fluido el juego Como lo es ahora A veces simplemente querías cruzar una ventana Y te buggeabas O si no, también querías caer dentro de una casa Y obvio tenías que pasar por una ventana Y te quedabas buggeado también Hoy en día he visto que se puede buggear de la misma forma Pero es rara la vez que ocurra Esto pasa cuando vas cayendo en el paracaídas Y te terminas buggeando dentro de una casa Literalmente dentro de la casa Dentro de las texturas O simplemente te buggeas en la ventana también Pero más probable ahora es que te buggees dentro de la casa La verdad me daba bastante risa Cuando un amigo se quedaba atrapado entre las ventanas Porque te quedabas ahí de pie Y atascado No podías moverte Lo único que podías hacer era Dar puños, dar puños, dar puños Y nada más Y rogar por tu vida Porque no llegue alguien y te mate Yo me acuerdo que había muchas veces En las que veía enemigos buggeados en la ventana Sus amigos hasta los habían abandonado Y me ponía ahí a jugar con él A darle puñete Hasta que lo terminaba matando Era bastante humillante la verdad Pero bueno Habían algunas soluciones para estos bugs Y los más recomendados eran Que le pongas a tu compañero Un vehículo al lado de él Para que así él pueda subirse Y listo Se desbuggeaba Y la segunda opción para poder desbuggearlo Era simplemente Ponerle una pared glut Y lo bajabas Lo destrababas en pocas palabras ¿Saben? Para mí Este es el primer bug Con este yo me bauticé en Free Fire Se trata de lanzarte a lugares lejanos Por donde no pasaba el avión Imagínate Tú estabas en una esquina En un extremo del mapa Y podías llegar al otro extremo del mapa Tú te preguntarás ¿Cómo? Imposible Pues créanme que era posible Estoy hablando del 2018 Donde el juego recién estaba en pañales Donde recién estaba saliendo Es más No era tan conocido como lo es ahora Pero aún así había gente Que se buscaba la forma de encontrar bugs En el juego Y créanme que lo lograban La verdad Dejando a un lado todo eso Es un bug demasiado útil Bueno Era útil Porque ya pasó Podías sacar bastante ventaja Y caer muy lejos de las personas Y tener un lugar tranquilo para lootear La forma de realizar este bug Era muy sencilla Y todos podíamos hacerlo Créanme Te volvió muy conocido con el tiempo Lo único que tenías que hacer Era marcar en el mapa El lugar donde querías ir Luego de eso Te lanzabas del avión Y ponías a tu personaje En dirección hacia donde querías que vaya Salías del juego Podías desconectar al internet Podías simplemente salir a la página principal De tu teléfono O podías simplemente irte al menú De tu teléfono O sea las pestañas esas Para abrir y cerrar aplicaciones Y listo Volvías a abrir tu juego Y cuando te dabas cuenta Ya estabas ahí Ya habías caído Ni siquiera es que estabas en el aire Ya habías caído al lugar donde marcaste Imagínate Qué tan efectivo era ese bug No sé cuántos de ustedes lograron probar esto Pero créanme Que era muy efectivo Lastimosamente lo parcharon Porque ya no se puede hacer Creo que ya no se puede hacer Ahora si es que se puede hacer Déjenme en los comentarios Para yo intentarlo Y hacer todos ahí Que se vuelva famoso otra vez Ahora imagínense Cómo sería Free Fire En la actualidad Si existiera aún este bug Les voy a poner una encuesta Donde me van a responder Si ustedes usarían O no usarían este bug En la actualidad Aquí arriba está la pestañita Para que puedan responder la encuesta ¿Ok? Yo creo que este bug Muchos deben de conocer Ya que en la actualidad Hay una manera de hacerlo Y antes había otra manera de hacerlo Pero por lo general Es casi lo mismo Pero créanme Que así mismo como lo es ahora Antes también era gracioso hacerlo ¿De qué se trata? Se trata de hacer volar un vehículo Como ya deben de saber Hay varias formas de hacerlo Y esta es Colocando una pared glue Pues este bug de los carros Con paredes glue Es bastante antiguo Ya que cuando recién salieron Las paredes glue Eran bastante pequeñas En esos tiempos Y cada que trababas Un vehículo con la pared glue Pues lo mandabas hacia el piso No lo mandabas hacia el aire Pero aún así Lo mandabas volando Hoy en la actualidad Tengo entendido Que puedes hacer volar Los vehículos Con la misma glue Pero de una forma sencilla También Solo debes estacionar tu auto Poner una pared glue En la parte de adelante Y una pared glue En la parte de atrás Y a lo que vas a subir Terminas volando No sé si este bug Es baneable O ya está parchado Pero créanme Que era bastante gracioso Cuando se lo hacía Tengo entendido también Que hay dos bugs distintos Con los cuales Puedes hacer que tu vehículo vuele O simplemente Se quede rebotando Por el juego Pero este de aquí Se trataba de dos cosas distintas La primera Que podías hacer Para que tu carro Se quede ahí trabado Y haga cosas extrañas Era usando la skin de Pantera Tengo entendido Que si te subías Con esa skin A un vehículo Dependiendo el lugar Y dependiendo Como estabas usando la skin Te bugueabas en el vehículo El vehículo se quedaba todo raro Y ese bug Creo que fue parchado Y la segunda cosa Con la cual tu podías Buguear tu vehículo Es con el nuevo sartén Bueno ya no es tan nuevo Ya pasó Pero era el sartén de sandía Podías hacer que con ese sartén Te subías a un vehículo Y se bugueaba Incluso hasta morías Tengo un comentario De un suscriptor Que me dijo Que si usabas ese sartén Morías Bueno Esto de las paredes glue Siempre ha sido un caso perdido Así que como última parte del video Deseo traerles unos cuantos bugs Que son muy graciosos Con las paredes de hielo O paredes glue Como ustedes deseen llamarlo Yo sé que todos Cuando jugamos en equipo Pasamos odiendo Fregando Riendonos Con nuestros compañeros de escuadra Pero créanme Que también con sus compañeros de escuadra Nos podemos a fregar Con las paredes glue O las paredes de hielo Tenemos este bug Que es muy gracioso Pero a la vez es muy molesto Cuando te sucede a ti Era cuando metías a un amigo Con una pared Dentro de otra pared Pero esta era una pared sólida Metías con una pared glue Dentro de otra pared sólida Era un bug muy sencillo de hacer Y bastante molestoso Y a la vez chistoso Lo único que tenías que hacer Era esperar que tu amigo Se ponga cerca de la pared Y le metías una pared glue Dentro de él O en medio de él Y esta se bugueaba Dentro de una pared sólida O de cualquier objeto La verdad Porque podías hacerlo En cualquier lado Hasta en las piedras Yo siento que este bug Que estoy comentando A continuación A bastante de nosotros Nos ha pasado Y es gracioso Cuando se lo haces a un enemigo Pero no cuando te lo hacen a ti Se trata de cuando bugueas A alguien con paredes Sea enemigo O compañero Se buguea Se queda atrapado Se queda atascado Y ese bug dura bastante tiempo La verdad Te quedas ahí Sin saber que hacer Si es que te lo hacen a ti Pero si se lo ves a otro enemigo Pues es muy gracioso Cuando se lo bugueas Ya saben a lo que me refiero Yo sé que muchos han hecho esto Incluso hasta sin querer Terminas haciéndolo Ahora también hay un bug Con paredes Que lleva bastante tiempo Y este era cuando Podías lanzar la pared glue Demasiado lejos de ti Muy Pero muy exageradamente Lejos de ti Y la verdad Era muy sencillo de hacer Solamente tenías que tener Un arma con mira Apuntabas Y rápidamente aplastabas El botón de la pared Y la colocabas Como que hubieras disparado Pero en realidad Colocaste la pared A la misma distancia Donde estabas apuntando Imagínate Metros Muchos metros Más adelante tuyo Demasiado Es como que hubieras lanzado Una bala Pero en realidad Terminabas lanzando La pared glue Lejos de ti Y si muchachos Esto para mi han sido Las 5 cosas O mejor dicho Los 5 bugs Más graciosos A mi opinión personal Que ha tenido el juego Yo sé que ha tenido Muchos más Y la verdad es que Para no alargar mucho el video Pues lo podría estar dejando Para una segunda parte Así que ya saben Si conocen bugs Simplemente Déjenmelo en los comentarios Y créanme Que sus comentarios Saldrán en el siguiente video Y si no salen en el siguiente video Pues salen en la tercera parte Porque a la final Hay bastantes bugs Y hay muchas personas Que me comentan Y la verdad No hay tiempo Para poner todos En un mismo video Así que ya saben muchachos Si les gustó Denle like Compártanlo Y déjenme también Saber en los comentarios De estos bugs Cuáles han sido sus favoritos Y cuáles ustedes han hecho ¿Ok? Así que no se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!